de gira por las regiones, conociendo el desarrollo y el potencial de nuestros territorios. En septiembre me entregaron el honor de representar el Comité No Más Peajes del Norte del Valle de Aburrá y no hemos descansado ni un segundo con nuestro trabajo. Sin una gota de sangre, sin violencia, de la mano de la institucionalidad, del respeto, del diálogo, hoy le podemos contar al Norte del Valle de Aburrá que antes de que termine el año, el peaje de Niquía será trasladado por fuera del área metropolitana. No, ni me la creo en lo que estoy diciendo. Es un momento muy especial que llevaba esperando por mucho tiempo. Un momento que estoy seguro que muchas personas, si no todas del Norte del Valle de Aburrá lo estaban esperando. Que eso terminara. Queda pendiente Trapiche y Cabildo, que en un mes esperamos poder darles también la buena noticia porque se van a evaluar unas posibilidades para ese tema. Pero hoy podemos contarle a la comunidad del Norte del Valle de Aburrá que el peaje de Niquía será trasladado por fuera del área metropolitana antes del 31 de diciembre del 2021. El año de la esperanza. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales. ¡Suscríbete al canal!